Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Let's Play Tactics Oga en el último episodio. Casi no se intentan tirar al vacío en más de una ocasión. Hoy vamos a seguir luchando en sala de juegos construido por el mismo rey d'Orgalua para su hijo, nacido en el invierno de la vida del monarca. Vamos a seguir en estas salas donde apenas podemos llevar gente. A ver, ¿qué tenemos aquí? Golems. Hay un montón de templarios. Aquí al menos nos parece que nos pueden tirar con facilidad mientras no me acerqué a esta esquina. Con lo que, ¿tú vas fuera? ¿Qué podemos llevar? ¿Qué podemos llevar? Los golems van a ser resistentes. Uff, dos mil de HP tienen. Sé que tengo un personaje. Que la dice bruja. Y que bruja tiene alcaza. Acaza golems. Control de golems. Que no me sirve mucho. Es que... Aumenta el daño de melee que los usuarios alucinados. Quiero decir, ¿puedo intentar que me den este buffo? ¿Por qué no? Demuestro la oportunidad. Pero no soy muy optimista al respecto. Son siete personas en total. Llevemos... violencia, supongo. Cell. Y en el séptimo slot, más violencia. Cactus. No, recuerden la regla de Ore. No se acerquen a ningún bordillo. Derrota a los rivales. No se acerquen a los bordillos. Oh, que rápido te has movido. Vale, Olivia, no activaste el caza golems. Eso es malo. Canopus. Hay monaida. Canopus, ¿puedes tirar ese tipo al vacío con flechazo? ¿Un flechazo? ¿Puedes? ¡Olé! No esperaba que funcionase, pero lo hizo. Podría perfectamente no haberlo empujado. Pero lo empujó con lo que perfecto. Guau, que muestramos con los empujones, ¿no? No voy a intentar pescar y repetirlo con el que está ahí al fondo. ¡Yoink! ¡No os voy a empezar por aquí! ¡Yoink! ¡Yoink! ¡Suscríbete! ¡Mata al golem! ¡Cactus! ¡Cuja la carta de agilidad! ¡Espera! ¡No hay ningún enemigo ahí! ¡Percepción de profundidad! ¡No! ¡Presión invernal! ¡No! ¡Aquí! 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 ¡Voy a golpearte! ¡Tiense! ¡Aquí! 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 ¡Que jodis! ¡Verdin! ¡No hay ningún enemigo! ¡Yah! ¡No hay ningún enemigo! ¡Aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Denis, puedes cargarte al golem! ¡Vendaval cortante! ¡Casi! ¡Yiii! ¡El veneno no fue suficiente! ¡Hale! ¡Dos golpes! ¡Golpe de Mantis! ¿Qué hace? ¡Cannabus! ¡Acábalo! ¡Poke! ¡Merden! Golem... ¡Fuera! ¡Cannabus! 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 No eres muy inteligente. Nosotros estamos haciendo en medio de todos nosotros. Es una pena que Kanopus no tenga ninguna habilidad para empujar. Solo tienen los arqueros. Creo que tengo que confiar en que le empuje de normal. Pero... ¿y si lo hace? No, no lo hizo. 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 No se quiere caer. ¡Le dio el árbol! ¡Ah, Erden! ¡No le des a tus colegas! ¡Lanza de la ruina! ¡Pinza! ¡Ah, bloqueó la pinza! ¡Cactus! ¡Yoink! ¡Pinza! ¡Ah, bueno! Ahora sí que le dio a Mirden No pasa nada Eso es lo que necesitamos Puntería letal para tirarlos ¡Au! ¡Yeah! Habría que llevar algún arquero Para hacer puntería letal y tirarlos En cualquier caso ya está muerto ¡Yoink! Otro mapa cortito Y no nos ha llevado ni 10 minutos esto Bueno, aquí podemos hacer otro ¡Wiii! 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 ¡Dios de gloria! Este nivel de los jardines Será el favorito del rey Por su abundancia de flores La doctora de sus frutos Y la medía hasta las 11 Y es que allí paseaban ¡Eeeh! ¡Nueve! ¡Vamos aumentando el número otra vez! Voy a llevar a 8 Porque no quiero que nadie empiece aquí atrás Vale Dragones otra vez Emma Canopus Ponte tú detrás Así nadie se va a caer ¡Juando! Elena Y... Rimlet ¡Dios de gloria! ¡Dios de gloria! ¡Dios de gloria! Guaú ¡Qué rápidos que son! ¡Uff! Tu darada Tu darada Tadada Tadadadadum Tu turin Eh... ¿Así? Nadie corre a peligro de caerse ¡Yooooink! ¡Yooooink! ¡Yiii! ¡Yi! 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 ¡Yii! ¡Yi! ¡Yi! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! Carta de ataque para mí. ¡Au! ¡Coldor! ¡Au! ¡Au! ¡No lo sepa! ¡No lo sois! ¡No lo sois! ¡Au! ¡Aaú! 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 ¡Pégale! El condenado de atrás está llevando parte del daño del dragón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mi favorites! ¡The Sun! ¿Tu al기 den? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quedan dos y ahora uno trabaja para mí. ¡Cuánto odio! ¡Cuánto odio hacia el cactus! ¡Cuánto odio! ¡Cuánto odio! ¡Cuánto odio! ¡Cuánto odio! ¡Cuánto odio! ¡Cuánto odio! ¡¿Había por la vida?! Bueno, yo no lo voy a hacer, por más de 200 años. Siguiente. ¿Esto es algo que no ha ayudado a hacer algo? Pau! Intento decir que el reino no es nada más probable de un ser humano. ¡Esto es lo que pasa! ¡Suscríbete a más de 1 alcanos! ¡Aquí está! ¡Baja pues! ¡Dos pisos más! ¡Lo dejaremos aquí por hoy! ¡Dos pisos más! ¡El eco del desenlace es el piso 13 de 18! ¡Eso ha sido todo por el Let's Play Tactics Orga! ¡Espero que lo estéis disfrutando! ¡Y hasta la próxima! ¡No pueden quedar demasiados capítulos aquí dentro! ¡Pero aún los quedan!